Yo soy un integrante del Movimiento Barrio de Pie, era integrante. Bueno, hicimos acciones legales por lo sucedido, los hechos que está cometiendo la señora Karina Gein. Yo le quiero decir a la señora que ella salió a hablar, que nos echó, y que no, nos fuimos nosotros, 11, nos fuimos del movimiento de ella. Con las compañeras iniciamos una denuncia donde hablamos de lo sucedido, de lo que veníamos viviendo, el maltrato verbalmente de ella y a las compañeras. Ella como siendo referente de un movimiento es la que tiene que dar el ejemplo y nunca lo dio. Hace unos días nada más que nos decidimos juntar entre nosotras para poder exponer esto ante la justicia, porque no podíamos seguir más en esta situación. Veíamos cosas injustas, quizás también un mal manejo por parte de ella, de las cosas que se donaban, del trato que recibíamos, de las actividades que hacíamos ahí, porque no tenía que ver en un 100% de acción solidaria para con otros, sino que teníamos que hacer otro tipo de actividad que nada que ver, tenían que ver con el plan para el cual estábamos trabajando, para Barrios de Pie, que hacía las tareas de limpieza el día lunes y domingo. Yo tenía asignado esos dos días para hacer las tareas de limpieza, ya sea de la parte de su comercio, que lo usábamos para cocinar las viandas también, y además de hacer las tareas domésticas de su casa. Pruebas, tenemos pruebas suficientes, audios, fotos, videos, las tenemos todas guardadas nosotros, en su momento las vamos a presentar cuando nos pidan. Yo he trabajado en una rotacería, han donado cajones de pollo y lo vendían ellos en su rotacería. A la gente le daba carcasa, le daba cogote, digamos, menudo, todas esas cosas, y hay veces que tenían olor, tenían olor y mayor, hay veces que ni se lavaban nada. Era un desastre cómo nos hacía cocinar y la verdad que nos cansamos de todo esto, porque se intoxica, como decían, se intoxica una persona o algo, vamos a ser culpables nosotras. A mí inclusivamente me tocó cocinar, tenía gorgojo la comida, y le dije, Karina, esto está con gorgojo. Me dijo, no, colá, los dice, no importa. Digo, ¿cómo voy a colar esto? A mí me daba indignación, pero no podíamos hacer nada, porque ella nos vivía amenazando con el plan, nos vivía amenazando que no iba a sacar la tarjeta, que no iba a sacar el plan, y ya no daban para más. También, exclusivamente, pasó datos a Cristina Fester, nos sacó la leña, nos sacó el gas, nos sacó la mercadería, a varias de las chicas, y a mí también, inclusivamente. Si ya no ibas a trabajar, te cobraba 500 pesos, si no vendía rifa, te cobraba 500 pesos. Era todo plata, obviamente, todo plata para beneficio de ella, porque si decís que nos saca plata para beneficio de la gente, no, era para ella. Y eso es algo que no queremos estar involucradas nosotras. Era un 10 rifas. Si nosotros esas 10 rifas no las vendíamos, teníamos que sacar plata de nuestro bolsillo y pagarlas. Lo cual había veces que no llegábamos a pagarla, y nos decían, bueno, el mes que viene, cuando cobren el 5, dejan los 800 más los 500 pesos de la rifa. Nosotros tenemos audios donde ella nos dice, chicas, alcáncenme la plata que tengo que apagar mis cuentas. A ver, ella dice, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el gas. A ver, si ella al mes cocinaba 4 veces al mes, digamos, el gasto que tenía de gas era de su roticería, porque obviamente, ella hacía los sábados de comer. ¿Qué gasto podés tener vos? De gas. No podés tener un gasto de, ponéle, te digo, una suma de 20.000 pesos. ¿No? Por eso, ella nos cobraba eso para las cuentas. Hoy salió hablando en los medios, obviamente, a defenderse de la situación, diciendo que exigen dejar la plata. Y yo me he enterado que en otros movimientos, porque hay más movimientos, no se deja ni un peso. No se deja nada. Yo soy mamá sola. Entonces, tenía que adecuarme y aceptar eso que se me decía, porque si no, no iba a ser partícipe de ese trabajo que yo tanto necesitaba. Pero después ya vimos que se estaba manejando de otra manera, que ya no eran 8.500, sino eran 7.700 pesos, lo cual, ¿quién va a vivir con 7.700 pesos, no? Y, de hecho, ahora, en esta última reunión, ella nos dijo que si no teníamos ese dinero para entregar 800 pesos, que ella tenía harina y todos los elementos, ingredientes necesarios para que nosotros elaboráramos tortas fritas y las saliéramos a vender para rendirle a ella ese dinero, porque era obligatorio. Hoy salió a declarar que dijo que ella nos pagaba parte lo que es roticería. Yo le digo a ella, a mí jamás me dio un peso, porque yo lo he trabajado por los 8.500 pesos que yo cobraba. Jamás. Ella tiene delivery con las chicas que cobran el plan. Digamos, ella tiene toda la gente, empleada doméstica, mantenimiento de la casa, los tiene todo, todo. Ella nunca nos pagó aparte. Y eso, ella puede venir adelante mí y decírmelo que se lo voy a desmentir, porque no es la realidad. Siempre, irremediablemente, siempre terminábamos perdiendo y lo que necesitábamos nosotros era trabajar porque yo soy una mamá que necesito trabajar, pero no veía nunca los frutos a fin de mes porque todo el dinero se me iba a endejarlo. O sea, no tenía sentido para mí. Ella como dirigente es la que tiene que ser responsable y dar nota de lo que uno hace. Ella, tenemos audios donde habla mal de las compañeras. A ver, sos una sucia, vos por esto. Y eso tenemos pruebas nosotros. Por eso estamos tranquilas a la vez, ¿no? Estamos haciendo las cosas tranquilas, ir a la justicia como corresponde. Y bueno, obviamente ella va a salir a defenderse, ¿no? Porque obviamente es su propósito. Pero bueno, nosotros estamos tranquilos porque tenemos pruebas.